Entonces, una lectura para Tauro, Ascendente Tauro, gracias por seguirme, por suscribirte en YouTube, el canal es Perla Negra Dorada Tarot. Bueno, Tauro, vamos a hacer una carta astral con tránsitos planetarios. Como dije, Tauro va a estar eclipsado hasta mayo del año que viene, lo mismo que los escorpianos, ¿no? Ahora los eclipses cesaron, los últimos fueron en noviembre. Estamos en época de fin de año, cerrando etapas, así que bueno, los próximos eclipses se dan en abril y mayo. Así que prepárate, todos esos temas que estuviste tratando, Tauro, de soledad a la fuerza o de tener que hacerte cargo más de las cosas que antes, son cuestiones karmáticas de eclipses. Si tenés algún planeta en Tauro, claramente está siendo eclipsado. Eclipsado quiere decir que estás pasando por situaciones de pruebas, ¿no? Pruebas, cosas que suceden por destino, algo que entra por destino a tu vida. Dejar de prestarle tanta atención a necesitar tanto del otro también significa, y darte cuenta que vos solo podés, o que en este caso podés ser más autoeficiente o autónomo y demás. Bueno, depende del planeta que tengas igual, es cómo te afecta. Si querés saber cómo te afecta, hago carta astral, tránsitos planetarios, algo similar a lo que voy a hacer ahora, pero con tu carta astral y tarot. Hablame por Instagram, así te hago una. Bueno, Tauro, entonces... Vamos a ver, Tauro. Para vos, estas lecturas generalmente duran entre 15 y 30 días las energías, ¿sí? Bueno, hay... ¿Viste? Marte es retrasada. Bueno, aquí hay una energía masculina, una energía de un hombre, un rey de oros, que le está dando la espalda a algo, a una situación. Mira, esta carta tiene como barquitos también, ¿no? Así que es una persona que se está alejando, dándole la espalda a algo, pero desde un modo de posicionamiento. Como les decía, Nodo Norte en Tauro, claramente es una carta de un Tauro, a no ser que seas mujer y te interese alguien de Tauro, Virgo y Capricornio, ¿no? Bueno, aparte de esto también te quería decir que entra Venus en Capricornio, ahora ya está entrando, que estaría en tu casa 9, ¿no? Viajes a largo plazo, estudios, carreras, todo eso. ¿Qué estás pensando, Tauro? O a quién tenés lejos, en quién, digamos, estás pensando en acercarte, ¿no? Por así decirlo. Bueno, Tauro, voy a volver a meter las cartas para ver si salen en algún otro lugar. Gracias por seguirme y suscribirte. Bueno, Tauro, vamos a ver... Tauro, tenés ahora transitando Marte en Casa 2. Esto que digo en Marte retrogrado, que uno quiere hacer cosas, siempre pasa algo. Que, no sé, se complica, viste, te podés trenzar con algunas personas. Entre el calor que tenemos acá en la pampa húmeda y eso, no sé si en otros lugares hace tanto calor como acá, pero pone a la gente más nerviosa de lo normal y encima con Marte retrogrado, que las cosas se complican dar. Y encima con la luna llena en Géminis que hubo también. Hay mucho nervio, mucho estrés, mucha tensión estas semanas, ¿no? Así que hay que tener más paciencia de la cuenta. Tauro, de todas maneras, si estás en una situación laboral, acá se rompe una cuestión con una mujer, ¿no? Acá, si hay una sociedad laboral, por ejemplo, esta energía femenina está tomando la rienda de la situación para tirar abajo algo. Un muro, no sé, puede haber una reconstrucción también dentro de un ambiente laboral. Puede ser que haya un problema legal, inclusive, el cual cambie, transforme toda la situación. Tauro, no sé si alguien, acá hay una energía femenina tal vez, haciendo juicio o asesorándose legalmente, ¿no? Puede pasar de todo acá, sinceramente. Así que, bueno, tauro, económicamente, como te digo, tenés a Marte en casa 2, que esto aspecta a tu zona de recursos. ¿Qué plata tenés? ¿Cómo te la ganás, no? Bueno, acá puede haber guerra, por problemas de confusión, por problemas de ideales. Bueno, entre una mujer y un hombre. Es lo que digo, la luna llena en Géminis hizo que todas estuvimos menstruando justo a la vez, por ejemplo. Todas más receptivas de lo normal, ¿no? Más sensibles de lo normal y los hombres acá soltando la lengua. Puede haber problemas graves. Esto hay que prevenir. Espero que sirva para prevenir, Tauro. A ver, ¿de qué venís? Una energía femenina acá en el pasado. Una mujer que vibra como Géminis Libra. Géminis Libra. Que ha estado enamorada, por ejemplo. Acá puede ser una abogada, como te digo, alguien que hizo problemas legales. Alguien que metió problemas legales por situaciones de decisión de parte de otra persona, ¿no? Bueno, Tauro, puede ser que hayas atravesado por problemas, por peleas con alguien, por cuestiones económicas. Alguien muy inteligente, acá una mujer muy inteligente, toma la decisión de a toda costa cambiar esta situación que molesta o perturba. Y ya te digo, puede ser por cuestiones legales, inclusive, ¿no? Entonces, acá es... ¿Cómo decirlo? Porque realmente puede haber una cuestión de separación de bienes, inclusive. Algo por plata, directamente, ¿no? Que hizo que hubo más pelea o más competencia. O simplemente compañeros laborales que compitan con más ganas o, no sé, viste, que, no sé, más peleas, qué sé yo. Puede pasar de todo acá. Bueno, en el presente, ¿ves? Se ve una energía de corte radical por cuestiones económicas. Como te digo, se ve en el presente, dentro del ambiente laboral. Por ahí estás cambiando radicalmente de trabajo. Se ve mejor aspectado para las energías masculinas, acá, ¿no? Entonces, también puede ser una cuestión familiar sobre la cual vos te vas a encontrar. Si tenés ya pareja, puede ser un encuentro más íntimo con la familia. Bueno, claramente se viene Navidad, Año Nuevo. Así que, puede ser que te encuentres, porque acá está el abuelito, los perritos, la parejita. Después hay un encuentro en pareja de relax o simplemente de meditar sobre ciertas cuestiones tóxicas o karmáticas. ¿Qué ha vivido, no? Realmente se ve esto. Pero, disfrutando de algunas cuestiones. A ver, Tauro, a nivel mental, estás como queriendo retomar cuestiones familiares, como te digo. O, inclusive, algún proyecto con, no sé, un nuevo trabajo. Ojo, es la sensación que me da, sinceramente, ¿no? Tal vez un proyecto familiar o simplemente acá ya es gestar un nuevo hogar. Acá vos estás pensando, no te digo que vas a hacerlo, lo estás pensando. Es como si estuvieses planificando realmente sobre algo que querés que se dé, ¿no? Nuevo, algo que tenga que ver con una casa, puede ser. O simplemente con formalizar un amor. O con simplemente, acá es la familia feliz, ¿no? Claramente el 10 de oros es abundancia de todo tipo, sobre todo por cuestiones que vienen de familia, ¿no? Y alguien nuevo, puede ser un hijo, puede ser un nuevo trabajo, proyecto, todo nuevo querés que sea y feliz y contento. Como te digo, Tauro, por cuestiones karmáticas estás cambiando radicalmente algunas cosas en tu vida, ¿no? Bueno, vínculos amigos, tenemos un cambio radical también, pero para encontrarte con alguien. Acá no sé quiénes son tus vínculos, ¿no? Vínculo es gente que te rodea. Gente con la que vos conversás, gente con la que te ves cada tanto. Pueden ser amigos, pueden ser algunos compañeros de trabajo. No es cuestión jerárquica, sino que es gente con la que vos te juntás cada tanto. Bueno, sobre todo amigos, yo les llamo la zona de amigos a esto, ¿no? Bueno, acá te encontrás con alguien para ayudarlo. O alguien muy cercano necesita ayuda, ¿no? Acá hay una cuestión de generosidad, hay una cuestión de, como se ve acá, este hombre dando limosna. Como te digo, según la lectura se ve mejor aspectado para los hombres taurinos, ¿no? Acá claramente te vas a encontrar con alguien para ayudarlo o alguien necesita ayuda y te la va a pedir, ¿no? En un futuro cercano. A nivel amor, Tauro, veo como que estás meditando mucho sobre un vínculo, ¿no? Claramente acá se ve una energía de ir despacito, como que en un pasado estuviste pisando despacito porque no sabías si confiar en bien o no, si no confiar. Bueno, estás meditando seriamente sobre estas cuestiones, las cuales, bueno, directamente ya... Algunos taurinos, ¿viste? Que se ve acá el principio de la torre, que es el cambio radical. Puede ser que algunos ya se sientan como que si están solos o solas, ¿no? Como que la situación se estancó profundamente. Entonces, bueno, acá directamente hay que meditar que cómo vas a hacer con esto. Como dije, en los eclipses algunos pueden estar solos a la fuerza, inclusive, ¿no? Bueno, mejor solo que mal acompañado. Mejor sola que mal acompañada. Se ven algunos billetitos dando vueltas. Así que, Tauro, tal vez, por más que haya cambiado de trabajo, capaz encontrarás nuevamente otro. Hay mucho enfoque acá en lo económico. Mucha energía de acción, de ver cómo vas a hacer para generar más recursos, por ejemplo. Así que, bueno, puntualmente eso es lo que se ve. Después, en el tema de la salud, ves algunas cuestiones tóxicas por cuestiones de dinero. Puede ser, puede haber, inclusive, no sé, una cuestión de aferrarse mucho a esta energía femenina que se ve. Como te decía recién, ¿no? Se ve como una cuestión acá de decir, bueno, por salud, o sea, puede haber vicios, puede haber celos, puede haber posesión. Pero para mí es más obsesión por el trabajo o el dinero. O, no, esta plata, esta plata acá, bueno, no sé, capaz algunos están invirtiendo bitcoin todo el día encerrado mirando la computadora. Qué sé yo, yo conocí gente de Tauro así también. Bueno, esto es tóxico. O sea, ya enfocarte demasiado por demás en esto te hace como alejarte de esta otra persona. Inclusive también puede haber más energía sexual de lo normal. Está Eros transitando por Scorpio, que sería la casa 7. Así que tal vez son cuestiones, por ahí te vinculás con alguien por cuestiones sexuales, por ahí exclusivamente, ¿no? Se ve como un poquito de toxicidad. Hay que tener mucho cuidado con los celos. Con los celos de una mujer. Puede ser acá. Sale esa energía que puede ser alguien de Leo, de Aries o de Sagitario. Y después tenemos, en la casa hogar familia es lo más difícil que lo veo. Más allá de que te podés llegar a encontrar y que vos quieras reparar los lazos y todo eso, realmente hay algunas cuestiones de confusión, ¿no? Tenemos competencia. Tenemos, puede haber discusiones verbales realmente, Tauro. Es la energía que sale, ¿no? Acá todo lo que es dolores ocultos, traumas de la infancia, todo lo que es cosas del pasado que han sucedido. Esto es lo que más apresiona. Esto es lo que más duele. Y otra vez sale un 9 que también es energía y solitario. Por ahí, si no sos vos, es una persona que te interesa mucho o algún familiar. O si tenés hijos, algún hijo se siente muy solo, inclusive medio amarradito ya directamente a una cuestión de casa hogar familia, ¿no? Hay como una incapacidad de movimiento realmente. Esta persona puede ser vos o puede ser otra, ¿no? Hay una incapacidad de movimiento. Es como que hay una cuestión media injusta también, porque claramente así lo ves. Hay competencia, hay una persona que está tomando algo, figura masculina, muy cómoda, placentera en su sillón. Y después hay una energía femenina atada de pies y manos, amarradísima, con incapacidad de movimiento. Puede ser que simplemente haya un vínculo tóxico acá, en el cual la mujer se sienta que no está logrando lo que quiere lograr. Suponete, si sos mujer, Tauro, está más complicadito, ¿no? Está complicadito. Yo no creo en los amarros, nada de eso. Igual te recomiendo hacer limpieza energética, todo eso. Bueno, aparte de eso, como te digo, acá puede haber cuestiones sexuales pura y exclusivamente. Sale este encuentro en el cual va a ser de relaxo, de meditación. Y a la vez también sale esta energía del diablo, digamos. No sé, por ahí, cuestiones de vicios puede haber también alguien acá en tu casa que está perturbando a otra persona, ¿no? Puede ser también. Bueno, y sale por último, en el futuro, que viene en el futuro cercano, que es esta línea de acá. Se viene como un nuevo inicio, como te digo, un nuevo trabajo. Inclusive, paternar, porque se ve una energía de hombre, sinceramente, tomando las riendas de la situación. O con un nuevo inicio, el cual tenés que ayudar a alguien. Más que nada, energía femenina se ve acá. A ver, si sos hombre, Tauro, ya salió en una energía anterior, una lectura anterior, que sos vos, en este caso, el que va a tener que ayudar a estas mujeres, ¿no? Se ven tres mujeres, una amarrada. Se ve, como te digo, vas a tomar las riendas de la situación. Acá tenés que ayudar, o sea, para mí, sinceramente, Tauro es el que tiene que ayudar, ¿no? Si sos mujer, va a venir alguien que te pueda ayudar, que puede ser de Aries, de Sagitario o de Leo. Esta persona, por ahí, toma las riendas de la situación para darte una mano. Pero acá hay más de una opción, hay más de una mujer, como te digo, acá hay una mujer joven, que puede vibrar como Tauro, Virgo, Capricornio. Hay una mujer más grande, que puede vibrar como Leo, Sagitario o Aries. Y acá hay una energía más que amarra o aprisiona. No sé si es justamente esta mujer de fuego, que te apasiona, puede ser también esta, está ahí, mentalmente no puede pensar con claridad, ¿no? Le estaría como costando directamente pensar con mucha calma. Bueno, esta es la lectura que tengo para Tauro, Ascendente Tauro. Puntualmente, espero que haya gustado, gracias por suscribirte y colaborar conmigo.